La Navidad vive en nosotros y palpita en nuestro corazón. Aquí, donde hemos crecido, rodeado de los demás. Está la Virgen María, toda llena de bondad, desbordando la alegría propia de la Navidad. Canal 21, que es la planta del esfuerzo y voluntad, la que canta deseando felicidad. En Canal 21 estamos en Navidad. ¡Suscríbete al canal!